Obviamente de cara al partido del Cádiz, como apenas tenemos jugadores disponibles porque tenemos una auténtica plaga de bajas, bueno pues resulta que hay un nombre, hay un jugador que tiene mucha pinta de que pudiera entrar efectivamente en los planes de Ancelotti para el once titular. Y nos estamos refiriendo ni más ni menos ni menos ni más que a Nacho que volvería a la titularidad, que volvería al equipo y que lógicamente sería un auténtico bálsamo para la defensa en una situación tan compleja como la que vivimos. Yo personalmente automáticamente adelantaría a Lucas Vázquez al extremo derecho y a Nacho lo dejaría pues por la derecha en la defensa. Obviamente es una opción que me gusta más que la de Hazard y además es que veo mucho más probable que esto ocurra a que Hazard esté en el once inicial. Eso sí que me suena a mí a prácticamente una quimera. Yo a día de hoy personalmente, ya os lo he dicho en otro audio, veo muy difícil que Eden Hazard tenga posibilidades de entrar en un once inicial de Ancelotti incluso en un contexto, en un escenario como el presente en el que bueno pues tenemos un montón de jugadores que no van a estar. Así que bueno pues me alegro por Nacho, me alegro que vuelva que hace tiempo estaba ahí un poco perdidillo. Es cierto que lógicamente con Militao y Alaba hay poco que hacer y además luego se está Carvajal que también ha estado muy bien. Pues obviamente qué queréis que os diga, la cosa se pone muy bien y luego con Mendy pues es prácticamente imposible que Nacho pueda encontrar hueco en la defensa. Pero como sabéis que Nacho es como es, es un hombre del club y él se presta a todo lo que haga falta con tal de defender el escudo del Real Madrid pues yo personalmente encantado y si está él pues oye mira, mejor porque así nos quitamos más dolores de cabeza.